Por debajo, digamos, de las emociones que intenta... Es tiempo Cooper, es tiempo ahorrando los codos... Claro, luego, Unión Pacífico, estaba muy bien en Unión Pacífico, por ejemplo. Muy adecuado a Turner, que ya lo usó también antes en Stars in My Crown, que es del año 52, que es otro western extraño, y que por todo, esta película tiene que ver bastante con todos los westerns de Turner, que son todos machisparraros, en tierra generosa, que no sé si os acordaréis de ella, la se vio en televisión hace poco, pero yo sin verla un montón de años, y recuerdo que era una de las películas de mi infancia más... La de Dan Andrews. Estupenda, que es otro actor también, muy típico para la gente que también utilizaba... Muy Land era esa película, además. Y muy actor también de Turner, que tenía como afinidades en utilizar a ciertos... Bueno, Dan Andrews acabó, una de las últimas fue La noche del demonio, ¿no? Claro, con Turner. Pero es verdad lo que dice, ote, tiene puntos de vista con Robert Mitchell. Y, por ejemplo, en cambio, el personaje femenino en esta película, sí que se separa un poco de lo que era el personaje femenino típico de las películas de Turner, que eran muy fuertes, es decir, tienes... Bueno, en las más conocidas, una parte de... En el torno al pasado, en el torno al pasado. En cambio, el personaje femenino aquí es muy activo, pero a la misma vez sí que tiene un toque... Mucho más activo de lo normal en las mujeres de las películas del oeste. Y lo tiene muy claro. Lo tiene claro, muy claro. Tú compara a esta Vera Miles con la Vera Miles del año siguiente en Centro del Desierto, por ejemplo. O incluso con la Vera Miles, que es otra coincidencia, puede ser, con Liberty Valance, que es otro enlace que hay. Hay unos misteriosos enlaces que... Centro del Desierto, esta tiene... Sí, sí, no, aquí tú adivinas que es un personaje fuerte, de hecho, ella es la que decide que el resto de su vida... Tiene una serie de decisiones que están... Y cuando le han prohibido que se vean, va a verle al... Sí, a los otros dos. O sea, que eso, ese tipo de veras, no es lo más normal. Él le dice, lo tenía yo apuntado al diálogo, eso me llevará el resto de mi vida, y dice ella, y de la mía. Y de la mía. Lo tiene clarísimo. Yo también lo había pintado. Y además, en cuanto lo conoce, no hay apenas filirteo. Ella le dice, cuando usted quiera, dice uno, no pierde tiempo usted. Y ella dice, le gusta el pollo. Y es que eso es verdad, no hay filtreo, no hay juego de... No, es una cosa como si los dos tuvieran... Se ven y cómo se reconocen. Lo que él le dice del tiempo, la verdad es que, francamente, nunca me había importado el paso del tiempo, porque realmente ahora no quiero perderlo. Es un plan asombroso de esa especie de sencillez de la que estábamos hablando, que es cuando le dice su suegro, futuro, nos damos la mano, Guayat. Nos damos la mano, Guayat. Claro. Dan la vuelta y los dos juntos se alejan en el centro del encuadre, ya son amigos. Esa cosa que tú puedes dar al cine, ya se han entendido perfectamente y se van alejando de espaldas. Es un plan extraordinario. ¿Cómo está dado que le ha afectado de verdad la muerte de su mujer? Porque está dado, por un lado, porque dice que está bien cerrado, desesperado, y luego, por cómo ves que lleva los hombros en esa última escena, que es un hombre que va hundido, con los hombros caídos, y no te dice más, te mete un primer plan, no te suelta un discurso, ni dice mi pobre mujer que no había hecho nada. No, no, sí, es que... Nada, porque hay un elemento de quitar todos los melodramatismos y las florituras. Yo no he visto película con menos ornamentación prácticamente, bueno, salvo ya las que son como muy visibles que eso ocurre, como las de Breson, pero dentro del cine, llamémosle normal, el grado de despojamiento de esta película es notable y es el mismo de la actitud del personaje de Guayatep. Tampoco es un tipo que va quejándose. Le dice, ah, no, pues tendrá que... Como ha dicho Don Plac. Y lo pueden arreglar. Y dicen, pues, arreglo. Eso se puede quejar. ¿Qué hago? Y dice, voy. Cuando hay otro conflicto, dice, ¿qué hago? Vaya, sí. Y dice el alcalde. Vaya. Sí, pero tú dices lo de Breson, pero es que lo que está en esta película es como muy ordenada, está perfectamente ordenada, porque hay muchos temas y muchos pequeños temas en toda la película, y es un western clásico, hay de todo. Y no hay ninguna bifurcación, ninguna mezcolanza, está todo ordenado, con una claridad. No, no, es la letra de una canción, sí, que la cantan al principio, vamos, es una especie de proceso sin recovecos, está... Ahí yo me gustaría... ¿Os habéis dado cuenta cómo se llama el niño al que... ¿Quién? Al que... Michael Jackson. Michael Jackson. Es una premonición, porque en el 55 faltaban tres años para que no quiera Michael Jackson. No tiene gracia, decía, tenía cinco años, se llama Michael Jackson. Yo recuerdo que cuando viste la película por primera vez de niño, lo que me impresionaron más fueron esas dos muertes absolutamente súbitas y azarosas que hay, que por la parte son de una lógica enorme. Claro, no cambian. Hay el proceso de un niño que oye ruido y se asoma a la ventana, es que es de lo más... La curiosidad. Y al tercer plano en el que se asoma a la ventana, al tercer plano que hay, le cae una bala que le deja así. Y luego la otra que muere porque se agacha. En realidad, lógicamente, no planta cara a las balas, sino que se agacha directamente y entonces las balas, arrabiesan la puerta y matan a la señora que estaba en su casa. Es curioso porque también en la escena hasta del niño lo entiendes muy bien porque te pone un plano, plano desde lo que está viendo el niño desde la ventana. Claro, es fascinante, es un montón de gente a caballo haciendo el animal. Y no lo ha visto nunca. ¿Comprendes que es un espectáculo para un niño que no advierte el peligro que puede tener? A mí lo que me plantea siempre cuando veo las películas de Turner es que se decía de William Weller, es el director cuyo estilo es no tener estilo, lo cual a mí me parece que es falso, pero aquí sí que notas como... ¿Cuál es el estilo de ella de Turner? Dice, el de un hombre que no quiere que se note su estilo, porque es como si pasara inadvertido continuamente en todas las películas. O sea, que él nunca rubrica con un plano más o menos complicado. Hay un traveling, pero tú no te das cuenta de que haya un traveling que está él caminando por una calle. Ves Retorno al pasado y es una película negro con todas las convenciones, es maravilloso, la soledad del tipo, el pueblecito mexicano, es la película de la mujer pirata y está en las convenciones, el cine de piratas, pero siempre hay como una vuelta de tuerca invisible donde te hace que la película sea muy adulta. Él decía siempre, yo creo que estas son las reglas, yo las acepto todas, pero con las reglas juego yo. Pero juego yo sin ponerme en primer lugar. Es decir, lo que no hay nada en él es el elemento autobiográfico ni de convertirse en la estrella de la película. Es decir, es un señor que lo que intenta... No, de hecho probablemente le haya perjudicado. No llamar la atención. Le haya perjudicado con este tipo de historiador o de historiar el cine y se le haya colocado probablemente muy injustamente un escaloncito o dos por debajo de... porque yo creo... Es decir, en esta película es curioso. Es decir, la planificación pasa de planos medios, funcionales, aparentemente funcionales, por ejemplo, en el... pero seguido, así, del periódico. Ese plano que utiliza para el periódico, luego pasa a la reunión esta de notables, es exactamente el mismo plano, cogido en un plano medio largo donde estás viendo toda la escena y luego pasa a la secuencia esta de la cena, que es el mismo plano exactamente. Es decir, no hay... él se quita de en medio, es decir, nunca ves al director en esta... Por eso te digo yo, que él es como si quisiera que su estilo fuera invisible, lo que pasa es que luego es imposible, porque más... das otro paso más y te das cuenta de que ahí lo que hay es la mirada de un tipo que está intentando hacerse invisible, pero lo que está dando es como un mensaje moral continuamente en todas las películas que hace. Es la mirada del hombre invisible. Fíjate cómo mira el entierro, cómo mira ese entierro. Y cómo despacha el entierro. Es de una sobriedad absoluta. Eso es verdad. Sí, sí. El entierro es un entierro. Mentalmente podemos hacer una antología de entierros en el hueste, hay muchos, son muy diferentes y este probablemente es el más seco y el más breve. Nadie canta, nadie dice una palabra, no hay un responso. Esto es... Eso es muy... es todo lo contrario del de Centauros del desierto cuando está hablando Warbone y dice John West, ¡amén! Como que no, que no hemos terminado, dice, no tenemos tiempo. Y ahí se acaba, que eso es explícito. Y luego hay una cosa que es muy típica también de Turner, que dice, la película empieza que te da la sensación de que te asomas a algo que ya ha empezado. Y al final acaba de una forma que parece que se les juega. Es un episodio. O sea, un poco esto, lo que pasa con este programa que a la gente le indica y que le parece que seguimos hablando porque parece que se funde, pues pasa con la película prácticamente también lo mismo, que esto ha empezado antes y es algo que tiene su curso. Es como un río cuyo fluido... En el fondo, como durante un momento, muestra su fragmento. Y se va a ir a otro pueblo donde sabes que las va a pasar canutas también, es decir, donde... Porque además ya sabes toda la otra historia. Ya te lo han contado, es leyenda. El duelo de lo que en Corral es lo que es conocido. Y de todas formas, ese aire de fluidez es lo que le permite coger, por ejemplo, tres episodios de aquello que hacía de North Passage, que se estrenaban como películas con Woody Allen y tal, y que las ves como una película. Y van como unidas. Y esto podría ser un día o unos días en la vida de Guayater. Dice, antes y después Guayater va a tener una vida, ha estado con Búfalo. Podría dividirla en cuatro capítulos de 20 minutos, como los de las series tipo Gunsmoke cuadro por el estilo, y darlos en cuatro días, perfectamente. Y luego John Ford, por ejemplo, retoma al personaje episodicamente en el Gran Combate, encarnado por Ian Stewart, que está en Dodge City jugando a las cartas. Se te hace como un intermedio ahí en la película, ¿no? Que está muy bien. Yo no sé qué opináis. Yo quizá a lo mejor esté influido por otras películas de Turner, pero yo en esta no hago nada más que ver sombras. Es decir, que se preocupa de que en un género donde la sombra es relativamente... Pues fíjate cómo es en la mujer pantera. Por eso, eso me refiero. Y fíjate cómo es en Anduve con un zombie. Y cómo es Retorno al pasado. Yo, en cosas que en el western generalmente no veo, como son sombras, y sombras al subir una escalera, al cabalgar. Por ejemplo, hay una cabalgada preciosa de los tres cuando se separan y vas... No sé si esa tendencia... Yo creo que es, hombre, el producto... Porque quizá en el género en el que más se ha considerado a Turner sea este, el género de las sombras, digamos. Pero está completamente proyectado en una película como esta. Y si te dedicas a buscar sombras, constantemente hay un... Siempre hay un...